Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las hermanas, a todos nuestros hermanos, a todos los que nos están observando a través de YouTube. Les damos la bienvenida al culto, los abrazamos a la distancia y deseamos que prontamente nos volvamos a encontrar. Permítame orar por usted. Vamos a iniciar esta reunión hermosa de día viernes para que podamos estar unidos, estar juntitos, de modo que podamos escuchar la voz del Señor. Permítame orar. Padre, le damos gracia en esta hora porque tu amor nos abraza, tu amor, Señor, nos reúne, nos junta, Señor, como dice tu palabra, Señor, de modo que te deleite junto con nosotros. Ayúdanos en esta hora a deleitarnos en tu presencia, a buscar más de tu rostro, a poner oído al mensaje en esta hora. Sé que es una palabra de bendición y te pido, Dios mío, que esa bendición sea otorgada en esta hora. Padre, gracias, Señor, por acordarte de nosotros y darnos esa palabra de bendición. Unge a cada mujer. Padre, toca a cada mujer en esta hora que ha de oír el mensaje y que pueda ser recibido, Señor, por multitudes. Te lo pido en el nombre de Jesucristo el Señor. Bendecimos, Padre, esta palabra que es suya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, como siempre, todos los meses, una vez al mes estamos reuniendo a las mujeres y en este año nosotros estamos escuchando el consejo de Jehová. Y este año queremos hacerlo a través del ejemplo de Esther. Y comenzamos diciendo que Esther siempre fue obediente al consejo para llegar a ser la reina. Y esto es lo que nosotros queremos, que cada una de nosotros tengamos una experiencia con el rey. Bueno, yo le pedí al Señor que me diera una palabra para poder aconsejar una vez más nuestros corazones, nuestra vida de mujer. Y el Señor entregó su palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice así. Entonces, tenemos una misión, un consejo de Dios. Tenemos que poner algo en práctica. Usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios dice que es que usted y yo hagamos bien. Que hagamos bien. Y haciendo bien, dice, haré y callar la voz. Haré y callar esas voces que trae la insensatez. Mire, la palabra insensatez dice que es la falta de buen juicio, prudencia, madurez. Una madurez antes de actuar. Es ser irresponsable. ¿Cuántos de nosotros, cuando a veces hacemos algo en el hogar, estamos planeando hacer algo y se levanta la voz de alguien que es irrespetuoso, alguien no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo y comienzan las voces a hablar. Y muchas veces se arruinan nuestros planes, se deterioran nuestras buenas ideas por causa de que oímos la voz de los insensatos. Dice entonces que la voluntad de Dios es que usted y yo hagamos bien y de esa manera vamos a hacer callar la voz de los insensatos. Recuerde que el insensato es el que tiene una imprudencia, es imprudente. Y no se olvide de que el insensato es el que le falta el buen juicio. Por lo tanto, un insensato nunca va a ser algo bueno. Pero a veces le prestamos oído. A veces nosotros creemos que esa voz es la que nos da a nosotros el término o el sello de lo que queremos hacer. Así que le invito a que usted ponga atención qué voz está escuchando. Recuerde que la prédica anterior hablaba de esta, de que usted y yo somos llamadas para estar en el desierto, para oír la voz de Dios. Así que si usted y yo estamos escuchando algo en este tiempo, que sea la voz de Dios y no la voz de los hombres insensatos. Ahora, ¿qué es el bien? Porque si yo voy a poner en práctica algo, yo tengo que entender el concepto, yo tengo que entender qué es lo que debo poner en práctica. Muchas veces nosotros aprendemos cosas de forma teórica. Aprendemos muy bien a través de la palabra. Ahora, nos aprendemos de memoria ciertos versículos bíblicos. Pero cuando llega el momento de poner en práctica, no sabemos qué es lo que tengo que poner en práctica. Yo soy técnico agrícola y pasé por un proceso donde estuve cuatro años aprendiendo todo lo que es teoría en cuanto al tema de la agricultura. Pero llegó un momento en que tuve que poner en práctica mi conocimiento. Y ahí ya no estaba el profesor quizá, ya no estaban los compañeros para soplar. Allí tenía que sacar lo que yo había aprendido, lo que estaba guardado dentro de mi conocimiento. Y llegó el momento en que me vi realmente no sabiendo nada. Entendí muchas cosas de forma técnica, pero en la práctica cambian muchas las situaciones. Y ahí es donde aprendí que no es lo mismo la teoría que la práctica. Pero si yo lo junto, hay poder. Entonces, usted y yo tenemos que juntar esa palabra que Dios te da, pero también poniendo por obra lo que el Señor te entrega. Ahora, ¿qué es el bien? El bien es un camino. Es un camino, es una senda. Es por algo donde yo debo andar. El bien es un valor de bueno y deseable. Cada vez que usted quiera adquirir algo, es un bien. Por ejemplo, una casa, una heredad, puedo adquirir un vehículo, una ropa. Eso es mi bien. Pero más que eso, también el bien es el complemento de lo perfecto. Y aquí usted y yo donde nosotros tenemos que seguir adelante para llegar a esa perfección. Y Dios nos pide a nosotras que hagamos bien, que seamos el complemento de lo perfecto. Usted y yo tenemos que lograr esa estatura, ser el complemento de lo perfecto. Jesucristo es el perfecto. Ahora, también bien es un adverbio. Y el adverbio es lo que hace que el bien se mejore, que tome una actitud. Cuando uno implementa un adverbio en una oración, debo yo ponerle, por ejemplo, cuando dice con buena salud. Eso es un adverbio. Y yo le invito a que usted ponga en práctica, haga un verbal este bien que Dios nos está enseñando en esta hora. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 27 y 28. No te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas, te ayudaré mañana cuando puedes ayudar hoy. Ahí nosotros podemos ver que la palabra bien se hace un verbo, se hace tan tangible. Cuando alguien, en este caso del proverbio, viene a pedirme un favor. Cuando alguien viene a pedirme algo. Si yo me niego pudiéndolo hacer, yo estoy en problemas, no estoy aplicando el bien. Si yo estoy, en este caso, negándome a hacer el bien al otro, yo estoy perjudicando mi bendición. Estoy caminando por otro camino. Pero yo decía amar a Cristo. Yo digo amar al Señor. Pero estoy caminando por otro camino. No es el camino del bien. El camino del bien es que yo entregue, que yo otorgue. Porque yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los insensatos. También dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted y yo hemos aprendido a través de la palabra, hacerlo bueno, pero no lo hacemos, cuando tiene el momento, el preciso instante, allí es donde nosotros caemos en esas trampas del pecado. Por ejemplo, cuando alguien le llama la atención a una persona, cuando alguien, una autoridad, te está llamando la atención, y en ese preciso momento que te están llamando la atención, tiene que nacer de ti algo. ¿Van a ser lo bueno o van a ser lo malo que hay dentro de ti? ¿Le vas a rezongar a la autoridad? ¿Vas a reprender tú a la autoridad? ¿O te vas a sumergir en esa acatar la orden? Aunque no te guste la autoridad, aunque no estés de acuerdo, pero el hecho de acatar la orden, a ti y a mí nos hace humildes, y eso habla, sinceramente, eso habla de que estás haciendo bien. Ahora, el bien en nuestras vidas trae una promesa, trae una promesa de vida y de vida eterna. Por eso es que es necesario que nosotros aprendamos a hacer el bien, teniendo el concepto de que es el complemento de lo perfecto. Yo haré el bien cuando entiendo que soy un complemento para hacer las cosas mejor. Mire lo que dice el proverbio, capítulo 13, verso 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Mas los justos serán premiados con el bien. Aquí nosotros tenemos dos caminos, el mal o el bien. ¿Cuál de nosotros estamos escogiendo para andar? Mire, les voy a leer la Biblia en el libro de 1 Samuel. Vamos a leer largos versículos para que podamos entender una historia donde aquí se practica el mal cuando alguien le hizo el bien. Vamos a contar la historia de David y Abigail. Primera de Samuel, capítulo 25, del verso 13 en adelante dice, Y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Calef. Y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas. Entonces envió 10 jóvenes y les dijo, subida a Carmel e ida a Naval y saludarle mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Y he sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. Nosotros no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Allí en por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieras a tu siervo, perdón, que tuvieras a mano a tu siervo y a tu hijo David. Y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Naval todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Es de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, síñase, cada uno a su espada. Y se ciñó cada uno a su espada y también David se ciñó a su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Naval, diciendo, He aquí, David envió a mensajeros en el desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. Ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva y pasa y 200 panes de higo seco. Y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados, ir delante de mí y yo seguiré luego y nada, declaró a su marido Naval. Hasta ahí lo voy a dejar un momento porque aquí nosotros podemos entender según esta historia, muchas veces cómo actuamos nosotros ante alguien que nos ha hecho bien. Es fácil olvidarse cuando alguien te ha hecho bien. En un momento de ira, en un momento de resentimiento, a ti se te olvida que alguien te ha hecho bien. Que alguien se ha preocupado de ti de noche y de día. Y cuando llegan y te aprietan ahí el callito, ¡pah! Explotaste en ira y tu explosión fue agresiva. Dice la palabra que Naval, su nombre, aquí lo dice, después lo declara Abigail cuando conversa con David. En el versículo 24 dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Dice el 25, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Naval, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval y la insensatez está con él, más yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Entonces, nosotros nos preocupamos de alguien cuando está como, por ejemplo, dos meses bien, pero le apretaste el callito y explotó en su insensatez. Y dijo amar a Cristo y dijo estar bien mientras el Señor lo cuidaba de noche y de día. Pero después vino el problema, vino el dolor, vino la circunstancia y en vez de volverte, en vez de decir, Señor, tú me has cuidado de noche y de día, explotaste en insensatez. Y esto es lo que el Señor quiere hacernos ver. Dios dice en su palabra en Primera de Pedro, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tienes que hacer callar la voz de la insensatez. ¿Sabes cómo? Haciendo bien. Y el bien tienes que aplicarlo en el momento y a la hora precisa. Si nosotros no aplicamos bien, estamos aplicando mal. Y dice que sabiendo haciendo el bien, sabiendo que debes hacer el bien y no lo hace, dice que se toma por pecado. Muchas veces nosotros explotamos de esta manera porque hemos visto al papá, a la mamá, hemos visto la conducta de otros. Y vemos como que no les pasa nada, entonces como no les pasa nada, yo exploto de la misma manera. Y eso es insensatez, la insensatez, pecado al ojo de Dios. Te invito en esta hora a reflexionar. Como le dijo este siervo a la Abigail, reflexiona, reflexiona. Mira, dice la palabra, la muerte, la espada está a la puerta de tu casa. Es necesario que reflexionemos y digamos en el corazón, sí, yo he actuado mal. Le respondí mal a alguien que me trataba bien y que me hizo, me cuidaba de noche y de día. Me cuidó con sus oraciones. Le estoy haciendo mal a alguien que realmente me ha hecho bien. Le respondí mal, por ejemplo, a los hijos. Le respondí mal a mi mamá, a mi papá, cuando ellos en realidad me han cuidado. Estamos haciendo mal cuando actuamos en insensatez. Y la palabra me invita a que nosotros tenemos que reflexionar. Le dice el siervo a esta mujer, reflexiona, reflexiona. Mira, lo primero que hizo Naval, se olvidó del favor que se le había otorgado. Qué fácil es olvidarnos del favor. ¿Sabe que cuando usted pide un favor y le dice al Señor, por favor, o le dice a los pastores, por favor, ore por mí, usted está en deuda. Y esa deuda hay que pagarla. En algún momento alguien te va a venir a cobrar la deuda. Y si nosotros desconocimos esa deuda, como le pasó al Naval, estamos actuando en insensatez. Y dice la palabra que haciendo bien tienes que callar la voz de la insensatez. Luego, ¿qué hizo Naval? Despreció. Cuando nos van a cobrar, siempre despreciamos a la persona que nos va a cobrar. Le cerramos la puerta, le decimos, no, si no estoy, dile que no estoy. Porque despreciamos. El Señor Jesucristo viene a nuestras vidas constantemente a cobrarnos el favor. ¿Y sabe cómo? Entra en oración. Hay alguien que necesita tu oración. Hay alguien que necesita que tú estés clamando por la vida de esa persona. Eso es todo. Pero nosotros nos olvidamos del favor que nos ha dado y le despreciamos. Y la tercera cosa que hace este Naval es juzgar. Él juzgó, él criticó. Cuando dice, es de tomar yo. Perdón, dice, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Les criticó. Este es una persona, dijo de David, este es alguien que anda huyendo. Es alguien que anda escondidito. ¿Algo malo habrá hecho? Juzgamos, criticamos. Y por último, nos volvemos egoístas. Nos volvemos egoístas. La insensatez actúa de esta manera. Se olvida del favor, desprecia, juzga, critica y más encima se niega a dar. Ese es el insensato. Por lo tanto, yo te invito a hacerle caso a la voz de Dios. El consejo de Dios es que haciendo bien, haga y callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora miremos el lugar que tomó Abigail. Usted y yo, si hemos oído esta historia, sabemos que Abigail reflexionó. Así como le pidió a aquel varón, reflexiona, le dice. Y ella reflexionó y toma lo mejor de su casa. Lleva más de lo que se le estaba pidiendo. Lo sube a ese asno y toma un camino escondido para poder llegar más rápido que el rey. Para que la espada no entre a la casa. Qué fácil era haberle dicho, Nabal, sí, cómo no, mi señor David. Me acuerdo de ti, que tú eras quien nos cuidaba. Me acuerdo que mis ovejitas estaban corriendo el riesgo de que los asaltaran, que los saquearan. Pero ahí estaba David y sus hombres defendiéndolo. Qué fácil hubiera sido, ahí está, tome, sírvase. ¿Sabe qué? Hubiera encontrado el favor porque David después iba a ser rey. Qué rico es después encontrar el favor de un rey. Pero no actúa así. Dice este varón que le avisa a Abigail, le dice, él los ha saerido. Y la palabra saerir dice que es humillar, maltratar, molestó a alguien. Y eso hizo este varón, los saerió, los humilló. Alguien que te había hecho bien, sin querer lo humillas, lo tratas mal, le dices malas palabras. Ahora, lo ofendes, lo minimizas. Cuidado porque cuando nosotros hacemos esto estamos haciendo mal y actuamos como naval. Más debemos tener la conducta de Abigail. La conducta de Abigail dice que fue una mujer que reflexionó, entró en sí y comienza a dar, a dar, a dar. Y lo primero que hace es encontrar comida. Lo que había en la casa le echó a la carga para llevársela a David. Luego lo que hace esta mujer, inteligente, sabia, una mujer que no quiere que entre la espada a su casa, se humilla. Se humilla por ella y se humilla por la familia. Por el varón que fue necio, por el varón que fue insensato. Se humilló y se humilló ante el que era rey. No el que iba a ser rey, el que era rey. Y le dice a esta mujer, no peques tú haciendo esto para nosotros. Luego en el verso 27 dice, y ahora este presente, 1 Samuel capítulo 25, verso 27. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Todo lo hizo bien esta mujer de principio a fin. Y me impacta porque esta Abigail no le pagó a David como su esposo le había pagado. Ella no tenía idea de lo que había sucedido. No sabía que David había protegido a Naval, ni a sus hombres, ni a su ganado en el desierto. Ella se vino a enterar cuando el siervo le contó la historia. A veces nosotros no tenemos ni idea de las cosas que suceden con nuestro esposo o con nuestros hijos. Pero apenas te enteras, tienes que tomar una decisión. ¿De quién te vas a poner de parte? Creo que para Abigail hubiese sido más fácil haberse puesto de parte de su marido. Bueno, no voy a perder ni ganado, no voy a perder carne como le dijo él. No voy a perder nada porque esto queda ahí, se muere ahí. Pero no, la palabra a mí me muestra que hay consecuencias. Cada actitud que nosotros tomemos aquí en el ahora tiene una consecuencia para el mañana. Y ahí debo yo aprender a sembrar. Haz el bien. Mire lo que dice el libro de Salmo, capítulo 37, verso 27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre consecuencias, consecuencias a la vida cuando tomamos una decisión de hacer el bien o de hacer el mal. Y recuerde que hacer el bien es complemento de lo perfecto. Abigail fue el complemento de lo perfecto. No fue insensata, no cayó en las trampas de la insensatez. Actó como tenía que actuar, con el bien. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15. Mirá que ninguno de mal a otro por mal, sino procurá siempre lo bueno. Dice los unos para con los otros y para con todos. Actuar, hacer el bien, mostrar bondad, compasión. Si nosotros todos hiciéramos esto, como dice uno para con los otros, estoy segura que estaríamos en el cielo, en ese edén que perdimos. Porque ese es el sentir de Dios, que nosotros hagamos bien, que estemos siempre continuamente practicando el bien. Aleluya. Ahora, según la Biblia, ¿qué cosas son las que debo practicar para hacer el bien? Yo traje aquí un resumen, no traje contextos bíblicos, pero más que nada es un resumen. Y entre todo ello, tenemos que volver a los valores. El bien que nos han enseñado desde la niñez, el ser respetuoso, el ser honesto, nos habla de esos valores que hemos perdido como sociedad, como hijos, como padres, como adolescentes. Lo hemos perdido con el tiempo, porque hemos aprendido a tomar malas conductas. Y todas esas malas conductas traen un mal resultado. Si el bien a mí me trae vida, si el bien a mí me trae eternidad, la muerte va a traer, perdón, el mal va a traer la muerte. Y la muerte también es eterna. Estar separado de Dios es eterna. Por lo tanto, el bien es una conducta. Dios desea en este tiempo que como iglesia volvamos a esa conducta de bien, que volvamos nuevamente a esos valores. Dice en el 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si yo no me canso de hacer bien, la voz, esa voz del insensato va a estar calladita. Va a estar calladita, no va a hablar, no va a decir nada. Porque yo aprendí a tener una conducta de bien. Volvamos nuevamente a esos valores. ¿Cuáles son esos valores? Volver a la justicia. Volver a la honestidad, a la responsabilidad. Volver a la gratitud, que eso fue lo que perdió este naval, a la gratitud. Volver a ese sacrificio. Volver a la amistad. Volver a ser tolerantes, a ser equitativos. Volvamos nuevamente a aquello. Y para volver a eso, yo tengo que tener un orden. Tengo que empezar por un orden. ¿Qué es lo que hizo esta Abigail? Abigail ordenó. Comenzó a ordenar. Y comenzó a decir, traigan. Traigan todas las cosas que mi esposo le negó a David. Ahora tráiganla para yo entregarla. Ordenó. Ordena tu casa, dice la palabra del Señor a aquel profeta. Ordena tu casa, le dice. Ordenala. Génesis 1 dice, capítulo 1, verso 1. Cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Dios dijo que haya luz y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. El mal es las pinieblas, la oscuridad sobre nuestras vidas. El bien es luz. Hacer el bien es luz, es andar en la luz. Y la luz es vida para nosotros y vida eterna. Comienza ordenando como el Espíritu Santo comenzó en el principio ordenándolo todo. Allí estaba en la faz de la tierra ordenando todo. Seamos nosotros de aquellos también que tengamos que ordenar. Denle color a su vida haciendo el bien. Miren, hacer el bien nos trae a nosotros alegría, nos trae satisfacciones. Por eso me atrevo a decirle que hacer el bien es apartarme primeramente de lo malo. Como decía allí el Salmo, apártate de lo malo. Es confiar en Dios, es acercarme a Dios. Hacer el bien es compartir. Hacer el bien es tener buenas obras. Hacer el bien es ser generoso. Hacer el bien es someterse a toda autoridad. No a algunas, a toda autoridad. Y hacer el bien, aunque no nos guste esto, es amar al enemigo. Por eso es que es importante que usted y yo tengamos claro. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Vamos a hacer el bien o no lo vamos a hacer? ¿Vamos a practicar el bien? ¿Usted dice amar a Dios? ¿Usted dice creer en Dios? Sea un complemento de lo perfecto. Compleméntese aún más con Jesucristo haciendo el bien en la tierra. Mire, algunos consejitos que nosotros tenemos que hacer según nuestras etapas para poder entender qué es el bien en nuestras vidas. Cuando nosotros somos hijos, primero yo tengo que ser obediente. Un hijo debe ser sujeto a sus padres. Un hijo debe ser servicial. Un hijo debe ser ejemplo de bien. Un hijo debe amar a los padres, respetarlos, honrarlos. Ese es el deber y eso ya sería un hijo bueno. Sería como el inicio de una perfección. ¿No es cierto? Ahora, como jóvenes, ¿qué tenemos que hacer nosotros como jóvenes? Tenemos que ser capaces de controlar esos deseos. Nosotros le llamamos los deseos de la carne o la conscupiscencia en sí. Nosotros tenemos que ser de ellos que tienen la capacidad de controlar su área sexual. Un joven sin control en el área sexual corre riesgos de enfermedades mortales. Por eso es importante que el joven, haciendo el bien, tenga la capacidad de controlar sus deseos sexuales. Sus deseos de frustración y de desahogarlos en la droga, en el alcohol, sus dolores del alma. Si le damos rienda suelta a eso, nosotros vamos a ser gente de mal y no de bien. Y por último, que traigo yo en el área de los jóvenes, debemos ser jóvenes felices, jóvenes leales, jóvenes fieles, jóvenes comprometidos, jóvenes responsables. Eso haría que es un joven que está haciendo el bien. Más cuando el joven se desequilibra en estas áreas, ya no es alguien que está haciendo el bien. Porque pasa a ser irresponsable, pasa a ser negligente. Ahora, como esposo, ¿cómo debemos actuar para hacer el bien? El esposo, la esposa deben amarse. Una relación de esposo todo lo hace mejor cuando hay amor. Por lo tanto, si yo practico amor en mi relación, estamos haciendo bien. Y tenemos hijos luego sanos emocionalmente por causa de tener padres que se aman. Tenemos que ser esposos fieles, leales uno con el otro, honestos. Tenemos que ser esposos que tienen una sexualidad plena, pero santa. De esa manera yo estoy haciendo bien. Y tengo que ser una esposa, en el caso mío, ser una esposa sujeta a mi autoridad, que en este caso es mi esposo. Y el esposo debe amar a la esposa. Todo eso es bíblico. Así que esos son los tips que debiéramos de ser las personas cuando hacemos el bien de acuerdo en el matrimonio. Y como personas dentro de una sociedad, las personas para hacer bien debemos ser gente que no miente. Porque al haber honestidad, al haber humildad y no estar la mentira de lado, tendremos una sociedad que se va a llevar bien. Tendremos una sociedad fructífera, productiva. Pero al haber mentira, tenemos problemas. Tenemos muchos problemas. Ahora, una sociedad sin chisme, ¡ah! que seríamos felices. Seríamos muy felices una sociedad sin chisme. El chisme no ha hecho mal. Por eso es necesario que nosotros, nosotras, seamos gente que no tenga chismes en la boca para hacer el bien. Que respetemos los límites del terreno de nuestros vecinos. Cuidado, porque a veces queremos apropiarnos, aunque sea de un centímetro del vecino, sin pedirle permiso. Y ahí también nos equivocamos, estamos siendo mal. Bíblicamente es un pecado. Entonces, tienes que respetar los límites. Tienes que respetar esos acuerdos que se toman desde el principio para no tomar lo que no corresponde. Recuerda que dentro de los mandamientos está no codiciar lo de tu vecino. Así que, haciendo bien, nosotros no nos vamos a meter en problemas de esta índole. Que seamos justos, que seamos gente respetuosa, amables, pacientes, tolerantes. Y que cuando hagamos negocio, que esto es lo más importante, cuando hagamos negocio no seamos usureros. Eso es hacer bien. Que cuando prestemos no cobremos intereses. Como sociedad lo estoy hablando. Y como sociedad también tenemos que ser agradecidos. Agradecidos con el otro. Un jefe que ve que su obrero trabaja y se da por la empresa, debe ser alguien agradecido. Un obrero que ve que su empresa se porta bien, que le cancela mensualmente su paga, debe ser alguien agradecido. Y por último lo traigo ahí, generoso. Debemos ser gente generosa. Ahora, como hijos de Dios, aquí ya el complemento perfecto debe ser de esta manera. Adorar a Dios. Adorar su nombre, su presencia. Adorarle. Entregarle días, horas, tiempo al Señor. Que seamos leales a sus mandamientos. No cuando me convenga. Siempre. Eso es hacer el bien. Siempre. Si el Señor dice no a eso, es no. Si el Señor dice sí, es sí. Otra. Dice que debemos practicar la fe. Eso es hacer el bien. Dice que todo lo que proviene de fe es de Dios. Viene. Es para Dios. Y lo que no proviene de fe es pecado. Recibir su espíritu, obedecer su espíritu, es hacer bien. Practicar los dones en la iglesia. En la comunidad cristiana. En la comunidad cristiana. Eso es hacer bien. Orar. Leer la Biblia. Dar. Qué importante que nosotros los cristianos seamos capaces de dar. Eso nos habla de que somos capaces de callarle la boca al insensato. El solo hecho de dar y preocuparme por el prójimo. Dice el libro de Hebreos capítulo 6, versos 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios nunca se va a olvidar de nuestra manera de trabajar para Él. Jamás Él va a quedar indiferente a cualquiera sea la obra de bien que hagamos. Así sea el bien que nos duela. Porque el Salmo 15 dice ¿Quién entrará a tu santuario? Y dice la palabra a aquel que cumple sus promesas aunque salga perdiendo. Estar con Dios significa a veces renunciar a cosas. Y eso es hacer el bien. Y eso hará que se calle la boca de aquel insensato. Entonces lo primero que debo hacer es ordenarme. Ordenarme. Si de toda la lista que di de Nante hay algo que no está ordenado en tu vida, ordénalo. Ordénalo porque esa es la forma de empezar, de iniciar haciendo el bien. Esa es una base nada más de lo que dije. Y hay otras cosas que pueden superar todo. Así como el Señor Jesús dijo que en su nombre haríamos cosas mayores. ¿No es cierto? Hay cosas que nosotros estamos haciendo y están bien. Pero no están dentro de la lista que yo traje. ¿Por qué debo hacer el bien? Porque es gratificante. Es un remedio para mí. Previene en mí todo tipo de sentimientos de frustración, de depresión, de desánimo, de desgano. Mire todo lo que trae solo el hecho de hacer bien. Cada vez que uno hace mal. Por ejemplo en una relación de esposo. Por cualquier sea la situación explotaron y se dijeron palabras. Hicieron mal. ¿Qué trajo? Dolor, alejamiento, división. Más si uno hubiese hecho el bien. Uno de los dos hubiese hecho el bien. Se hubiera guardado silencio. Hubiera quizás respondido con la palabra amable. Mire lo que trae como consecuencia. Trae en mí un remedio. Me quita el estrés. Me quita de mí toda ansiedad. Solamente el hecho de hacer bien. Es que nosotros quedamos así descansados. Lo hice. Qué rico es quedar así. Lo hice. Hacer bien dice que es un hábito constructivo para tener una vida feliz. Usted hace bien y ya está teniendo un hábito. Y eso lo va a llevar a la felicidad. El bien funta la empatía, la solidaridad y la autoestima. Y hacer bien te ayuda a tener la paz interior. Así como dijo el chifu de Kufupanda. Paz interior. Paz interior para ti. Qué importante es tener paz. Una persona con paz es alegre. Es capaz de alabar, de cantar al Señor. Una persona entristecida solo salen reptiles de su boca. Como lo decíamos en la predica anterior. Así que anímese a tener esto en su corazón. De poder ser una persona con capacidad de ser feliz. Y por último quiero leerles tercera de Juan capítulo 1 verso 1. Amado, no emites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. No ha visto a Dios. ¿Sabe lo que le pasó a este varón naval del libro de 1 Samuel capítulo 25? Se murió de un ataque al corazón. Dice que pasaron 10 días después de que le dijeron esto y esto te va a suceder. Cuando dijiste que no ibas a ayudar a David. David no le mató. Vino la mano de Dios. Y la mano de Dios hizo justicia en la vida de David y Naval. Trae mucho mal. Que nosotros nos olvidemos del favor de quien lo ha extendido. Trae mucho mal. Si nosotros nos despreciamos al que está cuidándonos de día y de noche. Hace mucho mal a nuestras vidas. Si nosotros no tenemos la capacidad de darle. Le invito a que no imitemos lo malo. No imites a este naval. No te olvides de quien te ama. No te olvides de quien te ayuda. No te olvides de aquel que cada vez que te arrodilles dice Señor por favor. Ese por favor tiene un costo. Así que anímate a decirle al Señor. Padre ayúdame. Ayúdame a entender que debo valorar lo que tú has hecho en mi vida. Y Proverbio 11 verso 27 dice. El que procura el bien buscará favor. Más al que busca el mal, éste le vendrá. ¿Qué quiere usted que venga? ¿El favor de Dios? ¿O que venga a su vida el mal? Y por último quiero leerles el libro de Isaías capítulo 1 versos 16 y 17. Dice lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras sobras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Se lo digo como una mami, se lo dice a su hijo. Se lo digo de parte del Señor un consejo. Deja de hacer lo malo. Y lo malo no es solo lo que yo considero que es malo. Tienes que estudiar. Tienes que perfeccionarte. Tienes que decirle al Señor que estoy haciendo mal. Porque yo a lo mejor yo creía que la estaba haciendo re bien. Pero hay algo que a lo mejor a Dios le está molestando. Y el libro de Isaías capítulo 1 versos 17 dice aprended a hacer el bien. Mire, hacer el bien se aprende. Jesús lo aprendió. Nosotros tenemos que aprenderlo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y de esta manera usted y yo vamos a ser de aquellos capaces de callar la ignorancia de los insensatos. Yo te bendigo con esta palabra. Te abrazo con la palabra. Y le pido a Dios con todo mi corazón que seamos capaces gente de hacer el bien. Que seamos gente capaces de oír el buen consejo y decirle al Señor enséñame a hacer el bien. Yo no lo he hecho. Tengo problemas con la autoridad. Tengo problemas con mi esposo. Tengo problemas con mis hijos. Tengo problemas con mis vecinos. Tengo problemas conmigo mismo Señor. Conmigo misma tengo problemas. Señora enséñame a hacer el bien. Dice la palabra que Jesús dijo que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos para amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ¿cómo voy a amar al prójimo? ¿Cómo voy a hacerle el bien a mi prójimo? Si a mí me cuesta amarme a mí mismo. Pidámosle al Señor. Ayúdame a amar. Ayúdame a hacer el bien. Yo quiero ser ese complemento perfecto. Amén. Vamos a orar y a dar término a esta dulce palabra del Señor. Padre te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la sencillez de tu palabra Señor. Que allí está la revelación de tantas cosas buenas que vienen a nuestra vida. En esta hora yo te pido Señor quita la iniquidad. Quita la iniquidad de nosotros. Dice el libro de Isaías. Lavados y limpiados y quitad la iniquidad. Padre mío en esta hora yo quiero Señor ser lavada. Ser limpiada y que sea quitada la iniquidad de nuestra vida. Padre mío que me impide pensar el bien. Que me impide tomar conciencia de que debo hacer el bien. Que me impide caminar en el camino del bien. Que me impiden dar Señor. Que traen cuestionamientos a mi corazón, a mi vida. Y que en vez de reflexionar, Padre lo cuestiono, lo critico, lo juzgo. Señor en esta hora haznos ver qué es lo que realmente estamos haciendo. Abre nuestros ojos Señor Jesucristo. Haznos ver qué es lo que realmente está haciendo Señor. Mi vida, qué conducta estoy teniendo. Si mi conducta es la buena, es la agradable, es la perfecta. Si yo soy un complemento Señor a lo perfecto. En esta hora yo te pido perdónanos. Perdónanos si le hemos dado rienda nuestra a la lengua Señor. Le hemos dado rienda suelta a la lengua Señor. Y hemos hablado chismes. Si hemos dicho grosería Señor. La iniquidad ha actuado a través de mis labios. Limpia mis labios de toda iniquidad Señor. Limpia mis oídos y le he prestado atención a cosas que no me edifican Padre. Y yo después te pido la bendición Señor. Y en realidad la bendición no viene cuando yo estoy haciendo el mal. Dice que el que busca el mal, el mal le viene. Padre, aléjanos a kilómetros del mal. Desarraiga de nosotros toda semilla de mal que haya en nuestra vida. Todo aquello que se haya anidado desde la juventud, desde la niñez. Padre, que esté dando fruto ahora. Quítalo de nosotros Señor. Porque lo que queremos es el bien. Amamos la vida. Quiero la luz de Cristo en nosotros. Te necesitamos Dios mío. Oramos en esta hora, en el nombre de Jesús, para ser lavados, limpiados. Y se ha quitado de nosotros toda iniquidad. En el nombre de Jesús rogamos que así sea. Amén y Amén. Gloria al Señor por la palabra. Espero que esta palabra te edifique, te construya y por sobre todas las cosas, te ayude a tener una conducta. No te apartes del camino del bien. Porque el camino del bien trae vida y vida eterna. Como dijo Jesucristo, una vida en abundancia. Allí nosotros podemos ver los milagros, las señales y los prodigios del Señor. Cuando estoy en el bien, cuando me he alejado, solo veré oscuridad, tiniebla. Entro en el desorden y el desorden me va a traer muerte. Así que, de corazón, haz callar la ignorancia de la insensatez. Bien. Vamos a orar entonces por la ofrenda. Vamos a orar por lo que tú le vas a dar al Señor en esta hora. Hagamos un acto de fe. ¿Me alcanzan un sobre? Por favor. Les voy a pedir que ahí en su casa, si usted está sentado, se ponga de pie. Si usted está acostadito, se ponga de pie. Vamos a hacer un acto de fe. ¿Sabe por qué? Porque Abigail reflexionó y se movió rápidamente. Y a veces nosotros reflexionamos, pero no nos movemos. Entonces, pon en esta hora, delante de la presencia del Señor, tu ofrenda. Pon lo que puso allí esta Abigail delante del Rey. Ponlo. Y dile al Señor, detén la espada. Padre, detén la espada que viene en contra de mi familia. Detén la espada. Porque si hemos hecho mal, hay una espada desenvainada en contra del que ha hecho mal. Y ya lo hemos visto en la manifestación de lo que está sucediendo en este tiempo. A ti y a mí no nos va a tocar si le pedimos al Señor que quite esa espada de nosotros. Hagamos este acto de fe así como lo hizo Abigail, que tomó todo lo que pudo tomar y lo colocó en un saco y lo colocó en una canasta y lo colocó sobre el burro. Y se lo empezó a llevar a David. Vamos, vamos, vamos a orar por la ofrenda. Póngase de pie. Padre, en esta hora, yo bendigo la ofrenda. Así, Señor, como tú bendijiste la vida de Abigail a través de David y la llamaste una mujer inteligente. Y le colocaste, Señor, una corona, una capa y la trajiste a un reino. Padre, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, bendice nuestra ofrenda. Padre mío, oye nuestros corazones. Oye la intención de nuestro corazón. Padre, quita de nosotros toda espada desenvainada que viene en contra de nuestra familia. Danos vida y vida en abundancia, Señor. Dice tu palabra, da por todo lo que deseas. Y en esta hora yo te pido vida. Vida, Señor. Vida para nuestra familia. Vida para nuestros padres. Vida para los abuelos. Vida para los hijos. Vida para la esposa. Vida para el esposo, Señor. Danos vida, Señor. Y danos más de tu luz. En el nombre de Jesús la bendecimos, Señor. Y gracias por lo que nos has dado. Amén y amén. Ahí ustedes pueden hacer llegar la ofrenda. Y que Dios el Señor le bendiga en todo. Bien, damos término entonces a este tiempo, a esta prédica. Creo yo está más que bendecida. Recibala, póngala en práctica. Y veas los beneficios de parte del Señor. Desde ya les bendigo. Bendiciones. Nos volvemos a encontrar este domingo a las once y media de la mañana. Chao, chao. 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 Chao.